Música Un gusto de saludarlos. Seguimos las reflexiones en Empresa Océano sobre estos tristes acontecimientos iniciados el 18 del mes pasado de octubre. Imagínense, nadie imaginó que ya viviendo casi dos meses de acontecimientos realmente lamentables. Algunos pensaban que esto iba a poder un poco disminuir pero siempre hay brotes y muy extraños, algunas veces parecen hasta coordinados por incendios que aparecen al mismo tiempo. Y nosotros contribuyendo a la paz, contribuyendo al diálogo, contribuyendo a la reflexión de altura de miras. Y hoy estamos con una persona de alto nivel, un ex comandante en jefe de la Armada, el almirante en retiro Rodolfo Codina, que también, bueno, tuvo una trayectoria, fue director de la dirección del territorio marítimo, también gran experiencia con todo lo que es la empresa portuaria y naviera chilena. Y actualmente también presidente de una corporación que justamente protege algo que por estos días se ha destruido en gran escala, como es el patrimonio marítimo de Chile. Almirante, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Atilio. Un gusto estar aquí conversando. Bueno, pedirle su opinión, su percepción de lo que está pasando. Nosotros también, un poco más viejos que muchos jóvenes, vivimos los acontecimientos de 1973, pero muchos nunca imaginamos que pudieran volver a repetirse estas escenas de violencia, saqueo y odio que uno ve también, por ejemplo, hacia carabineros. Sí, es muy lamentable lo que está sucediendo. Yo creo que una crisis, a diferencia del 73, que hubo violencia, pero fue una violencia más esparcida en el tiempo. Ahora ha sido muy violento y muy concentrado en el tiempo, en estos 40 días, y partiendo por el primer día, que fue el día 18 de octubre, con un sistema de... que no hay con quien conversar, porque no aparece un líder que la dirija, lo que se me refiere a lo que es destrucción. Entonces es mucho más complicado que antes, con redes sociales que se comunican muy fácilmente, cosa que antes no existía, y ante un panorama que para mí ha sido muy negativo, de no haber tenido un buen sistema de inteligencia que hubiera advertido a nivel político lo que se venía, los pilló totalmente de sorpresa. Yo me acuerdo que cuando partieron los primeros días pensaba en una situación en mucho menor escala, por supuesto, que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, cuando en las primeras semanas el presidente de Estados Unidos andaba, digamos, dando palabras de ciego para los de ciego, que no sabía qué había pasado, muy bien. Después pudieron más o menos ir identificándolos. Los pilló absolutamente de sorpresa, acá igual. Miren, yo he estado observando un día las manifestaciones y me llamaba la atención cuando venía la policía, los grupos se dispersan, así es una cosa increíble, se va cada uno, algunos van caminando, se retira la policía y no sé cómo se agrupan y atacan un negocio, atacan, bueno, ahora comisarías, hospitales, en fin, una cosa increíble, pero ¿cómo se llama eso, almirante? Es un tipo de subversión o de sistema más nuevo. Antes, como usted decía, el enemigo, por llamarlo de alguna manera, el que ataca, era más identificado. Ahora esto es totalmente disperso y como molecular. Así es. Justamente, es como una insubordinación molecular. Pero aquí hay dos temas, digamos. Hay un tema de las protestas pacíficas, las marchas, que son, a mi gusto, absolutamente legítimas las que la gente pide, y en eso lo comparto. Pero aparejado con esto, y eso lamentablemente mucha gente que en forma bien intencional lo hace, no se da cuenta. A veces van este grupo de delincuentes que son totalmente antisistema. Ellos, yo creo que no están esperando una mejora en las pensiones, ni están esperando una mejora en los pasajes de la movilización colectiva. A ellos, lo que les ofrezcan no les importa. Lo que les importa es cambiar de raíz, yo creo, el sistema como estamos viendo, cambiar de raíz la democracia que actualmente existe y lo que les interesa es el poder, nada más. ese grupo. ¿Se ha analizado mucho esto? Donde, perdón, donde también no están solos, también están metidos el narcotráfico, también están metidos las garras bravas de los fútbol. Es una mezcla bastante difícil de tenerla muy claro. Pero se podría... Un verdadero cóctel. Un cóctel. Pero esos cócteles, cuando uno tiene un buen sistema de inteligencia, de información, una buena agencia de inteligencia, se conocen y se puede advertir lo que viene y tomar las acciones. O sea, usted está claro y comparte la opinión de alguno de que la inteligencia ha fallado. Obviamente, obviamente. Esto que vimos la primera vez, incluso el presidente en un momento dice, hay grupos organizados cuando el metro es atacado en varios puntos. Algo parecido vimos en los incendios de Valparaíso, aparecen siete incendios al mismo tiempo. Y se ha hablado de una supuesta, a lo mejor intervención coordinada de terceros, pero nunca nadie, no ha salido ninguna información que dé una explicación de esto o quede en el aire. Sí, también yo eso lo he escuchado, que también hay intervención de terceros. He visto algunos análisis donde analizan los Twitter y de dónde vienen los Twitter. Algunos venían de Argentina, otros venían de Venezuela, otros venían de otras partes, digamos, fuera de Chile, digamos, que incentivaban a estos desórdenes. O sea, esto es una... Incluso tiene también la mezcla internacional. Incluso la OEA hizo una advertencia en este sentido. Así es. Y uno lo va viendo. De aquí saltamos a Colombia. Después también está el problema en Uruguay. En las elecciones vi un video donde aparecía un bus de la Armada... Perdón, de Uruguay. De la Armada Uruguaya que va con todos sus vidrios quebraban. Un bus que estaba trasladando la urna para el acto eleccionario. Entonces son cosas que no tampoco... No es solo de Chile. Esto es una... Tiene un efecto más bien del mundo occidental de carácter internacional y mundial. ¿Qué le pareció a usted, almirante, este informe que entrega este organismo internacional de derechos humanos que señala, según ellos, que habría una fuerza organizada o una política casi de Estado en las Fuerzas Armadas y todo, para atacar a los manifestantes? No, estoy totalmente en desacuerdo y lo rechazo en forma absoluta. Igual como lo hizo el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo hizo el gobierno, como lo hizo el carabineros. Los carabineros, ese es otro tema preocupante, han sido permanentemente atacados. ¿Y quién pone orden en un país organizado como un Estado organizado como Chile? La policía. Y si se encarga todo el mundo de atacarlo, ¿quién va a terminar poniendo orden? Entonces eso también es incomprensible. Y coopera en esto muchas veces los medios de comunicación. Las cifras que se han ido entregando de ataque a carabineros, bueno, hay varios lesionados, algunos baleados, algunos quemados. Es una cifra increíble, pero no se da mucho esto en los medios, se da más... Poco. Cuando un carabinero ataca o agrede o... Por ejemplo, cuando agredieron un radiopatrulla en Santiago que quedó metido en un taco y que prácticamente si no disparan esos carabineros al final, lo hubieran matado a piedrazo. Incluso un carabinero sufrió un traumatismo encefalocranial. Eso yo lo vi inmediatamente por video, porque me llegan de repente y no llega mucha gente en los WhatsApp. Pero con suerte lo vi después de dos o tres días en un solo canal. En ninguna parte más se mostró. Y eso impacta. Pero entonces si no se muestra, claro, si se muestra solamente la gente que se vería con perdigones o de otro tipo, todo el mundo empieza a encontrarle razones. ¿Qué le parece el manejo comunicacional de los medios en general? Yo creo que ha sido un poco, en general, un poco cergado y no se han mostrado, digamos, las dos realidades del lado, hablando de carabineros, de la cantidad de heridos en la misma proporción. Entonces eso también contribuye a este clima de obesidad, porque lo que está primando ahora es el odio. El odio que yo lo vi el año 73 o antes del 73 que existía entre los chilenos. Ese mismo odio lo estoy viendo ahora. Esa gente que fue, por ejemplo, ahí a la dehesa, que fue a incentivar un conflicto. Y yo veía un video de una señora que la arrastraban del pelo, solamente porque se había opuesto a lo que estaban haciendo esta gente y gritando en el portán de la dehesa. Estamos conversando con el ex comandante en jefe de la Armada, almirante en retiro, Rodolfo Codina, que por lo demás, les cuento, ha sido nombrado por sus pares como presidente de la agrupación que reúne a los generales y almirantes en retiro a partir, tengo entendido... Es un periodo de tres años, del 2020 al 2022. ¿Cómo ha recibido esto? Muy bien, este es un cuerpo, es una corporación, un círculo de generales y almirantes en retiro y las instituciones se van rotando en asumir la presidencia. Yo voy a asumir de la Fuerza Aérea, me voy a entregar al general Ortega el cargo y hay un directorio que está formado en las tres ramas y hay unos vicepresidentes de cada rama. Bueno, estamos en esta conversación y reflexiones con el almirante Codina. Hacemos una breve pausa y retornamos para seguir analizando, preguntarle al almirante qué le parecen los ataques, por ejemplo, a comisarías, los ataques a reparticiones del ejército y otras azonadas que se han vivido en instituciones como hospitales, escuelas y lugares patrimoniales. Empresa Océano con Espíritu Positivo, de reflexión, analizando los difíciles acontecimientos que han iniciado el 18 de octubre y que se prolongan hasta ya casi final de año, nadie sabe hasta cuándo va a parar. Estamos conversando con el ex comandante en jefe de la Armada, almirante en retiro Rodolfo Codina, que también él tiene un cargo muy importante que es el presidente de la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile y almirante me impactó mucho, quería hacerle la pregunta. Nunca yo había visto así que se atacara universidades por su nombre, por ejemplo, Pedro de Valdivia, se derribara monumentos como lo hacían allá en la Unión Soviética cuando cayó y votaban los monumentos de Stalin, de verdaderos criminales de la humanidad y ahora nos tocó a nosotros, pero votando la efigia, la imagen de Bernardo Higgins y de Arturo Prat, almirante. Bueno, eso es justamente lo que pasa cuando se pierde el respeto. Y yo creo que en este país que estamos viviendo y que todos queremos mucho, nuestra querida patria, se ha perdido el respeto. Y esto no es ahora, no es esta crisis. Y se ha perdido el respeto para mí y forma de ver las cosas por dos temas. Uno por una falta de educación, de educación cívica. Los países europeos más desarrollados en esto son respetuosos de por sí, porque se les enseña en el colegio, los padres les enseñan a ser respetuosos, en fin. Y la otra parte del respeto, que es muy importante, el respeto cívico, es que el que no lo respeta tiene una sanción. Porque el ser humano entiende así, lamentablemente es así. Y cuando no hay sanción, cuando hay impunidad, cuando no hay miedo a una sanción real, se pierde el respeto. En este sentido, ¿qué le parece que a los carabineros se les prohíbe el uso de los perdigones, o sea, de las balines y de sus escopetas, o incluso lo que pedía el alcalde Char, que se les quitara las bombas lacrimógenas, es decir, dejarlos de igual a igual con los manifestantes violentos? Muy mala, si se tomara esa medida en todas partes, sería muy mala, porque destruirían todo. Porque los carabineros no podrían, de ninguna forma, mantener el orden público, que es fundamental. Yo he visto videos de estos que llegan carabineros defendiéndose ahora a piedrazo. Así es. Y lo otro que también llama la atención, que un tercer poder del Estado, como el Poder Judicial, también empieza el Poder Judicial a decir si pueden o no usar cierto tipo de armas disuasivas los carabineros. Esa es una función, para mi gusto, no soy un letrado en esta materia, del Ejecutivo. Él tendrá que poner normas, hay reglas de enfrentamiento, dar directivas hacia carabineros, pero no es el Poder Judicial que tiene que decir. ¿Qué pasa en otros países, Almirante? En otros países, de partida, hay respeto por las instituciones. Por ejemplo, yo no me imagino, porque ahora estamos hablando de que las Fuerzas Armadas partan y se va a presentar un proyecto de ley, lo mencionó el otro día el presidente, custodiando lugares críticos de importancia. Yo estoy de acuerdo en ciertos lugares, y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una central hidroeléctrica, una central termoeléctrica. Ese tipo de lugares conformes, porque están encerradas... O sea, una central nuclear, dice usted, por ejemplo. Bueno, pero aquí no tenemos. Pero los franceses y en otras partes lo usan. Pero en la vía pública, con la falta de respeto que hemos visto a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en general, donde un marino, aquí lo ha visto en Valparaíso, en los videos, está parado en la plaza de Sotomayor, y parte un grupo de gente insultándolo, pero abiertamente, y por poco no lo escupen. No me imagino cómo uno va a París, por ejemplo, y llega al aeropuerto Charles de Gaulle, y ve a unos soldados con su armamento, y todo el mundo lo respeta. Ese misma pareja de soldados, o cuatro soldados, no me lo imagino en el aeropuerto Cuba Güell, porque van a estar sujetos a insultos, y ellos no van a poder reaccionar de ninguna forma. Entonces, yo no pondría Fuerzas Armadas en lugares públicos. A ver, el presidente de la República ha mandado este proyecto para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, sin recurrir a una medida de excepción constitucional, puedan resguardar, según lo que dijo él, instalaciones críticas, no las especificó todas, pero por lo que usted dice, almirante, estaría bien para ese tipo de instalaciones, pero no para la vía pública. No la vía pública, ya lo vimos ya, cuando salieron las Fuerzas Armadas en el estado de excepción. O sea, usted dice, las Fuerzas Armadas no pueden hacer el papel de carabineros. No, no les corresponde tampoco, porque no están preparadas para eso. ¿No falta algo más? Porque usted, bueno, el presidente en un primer momento llama a un estado de excepción, luego lo retira y como que aumentó la violencia, ¿en esta alternativa a lo mejor no sería más práctico llamar a un estado de excepción? Es que ya lo vimos ya que nos sirvió el estado de excepción. Entonces, llamar para lo mismo es peor. Yo creo que no. Yo creo que en la última instancia que queda en un país, ya que se empieza a desmoronar, que todavía no hemos llegado afortunadamente a eso, ¿qué falta para eso? Bueno, falta que los políticos, el Parlamento, el Ejecutivo, colaboren a llegar a una paz social y no partamos buscando pequeñas ganancias y cuando hay buenos políticos las cosas se solucionan a todo nivel. Los países que han tenido grandes crisis, por ejemplo, hablemos, términos de la Segunda Guerra Mundial, países como Francia, yo estuve allá y por eso sé estos detalles, en Italia, donde había divisiones en los países. Había gente que era fascista en Italia y gente que era comunista. En Francia había gente pro colaboradora con el régimen nazi y otros contrarios. Lograron trabajar bien, gracias a que afortunadamente al término de la guerra tenían buenos políticos. Yo fui la primera de Francia en el año 68, 23 años después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie hablaba de estas rencillas que hubieron graves en un conflicto, mucho más de lo que tuvimos nosotros aquí en el 73 y aquí llevamos cuarenta y tantos años y seguimos hablando de la misma. Obviamente. Mire, usted mencionaba algo de la educación y tenemos aquí un video que llegó por internet porque usted dice no ha habido educación, pero a lo mejor otros piensan que sí ha habido una educación, pero dirigida, por ejemplo, aquí se ve en un colegio niños cantando un eslogan el pueblo unido jamás será vencido, guiado por la profesora. Y durante, no sé, cuarenta años se ha hecho una enseñanza muy en contra de lo que fue las atrocidades cometidas por el gobierno militar, pero rara vez no creo que los textos de estudio se enseñen, por ejemplo, lo que pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Hungría, en Checolavaquia, etc. Incluso aquí en Chile asilamos, le dimos un asilo político a Hennecker, que hasta el día de hoy he visto películas como era la orden que dio ese señor de matar a los que cruzaran el muro, sean niños. Hay una película reciente que vi, el globo muy conmovedora de lo que es ese drama, y nosotros asilamos a Hennecker, pero nunca se han enseñado estas cosas en los colegios. No, lamentablemente no ha sido así, pero yo más bien me refería a la educación cívica, a cómo se debe comportar uno en la vida cívica, en un estado... Se ha perdido el respeto. Se ha perdido. Entonces, bueno, pero esta es una crisis y yo creo que viene larvada de mucho tiempo, no solo por la impunidad. Por ejemplo, hubo impunidad en muchas cosas que uno ve, bueno, en el Instituto Nacional, algunas cosas que pasan en la Araucanía de hace bastante tiempo, en que también la parte, digamos, del Ministerio Público anda lento, los procesos se demoran, se exigen pruebas que no están, de acuerdo a este sistema más garantista de lo que había antes. Entonces, todo eso nos ha llevado a esto. ¿Habrá influido en la fe pública también lo que sucedió en la corrupción en Carabinero, en algunos casos en el Poder Judicial? Bueno, eso también. Yo la otra vez escuchaba a un filósofo que hablaba de la caída de las élites, y era la crisis valórica. Perdón, se me olvidó uno, tal vez muy grave, la pedofilia en la Iglesia Católica. Bueno, eso, justamente de eso quiero hablar. ¿Qué es lo que es la caída de la élite? Chile tenía referentes, tenía élites de referencia, y se guiaba por ahí. Una de ellas, por ejemplo, era la Iglesia, un país que mayoritariamente era católico, esa Iglesia ahora está totalmente desprestigiada por los problemas de pedofilia y otros similares. Otra era la política, también, con el financiamiento de la política, también está desprestigiada. Otra era la empresa, el trabajo, totalmente desprestigiada, con la colusión de las empresas, en fin. Esas son las élites. Y las Fuerzas Armadas, que no digamos que eran las élites, están desprestigiadas por dos motivos, yo creo. Uno es más importante porque han estado, durante 40 años, atacándose permanentemente. Vienen los aniversarios, por ejemplo, viene en septiembre, aniversario del Ejército, por ahí en los medios de comunicación, vamos con programas dedicados a desprestigiar el Ejército. La Marina en mayo, y así. Bueno, carabineros también en el mes de abril. Entonces, con todo esto que tenemos, un país con la diversidad, que no respeta estas instituciones, y que no sabemos por dónde vamos. Ese es el problema. Conversando con el almirante en retiro, Rodolfo Codina, quien fue comandante en jefe de la Armada chilena. Hacemos una pausa, y seguimos reflexionando sobre este fenómeno que afecta a Chile, y que lamentablemente no cesa. Seguimos conociendo noticias, disturbios, azonadas, asaltos, incendios, y todos se preguntan hasta cuándo esto irá a durar, y cuál será el destino y las consecuencias. Quédese con nosotros, porque vamos a las conclusiones del almirante. Y continuamos reflexionando sobre esta agitación social, reivindicación social, que partó el 18 de octubre, pero que se fue ligando a hechos de violencia muy nunca antes vistos en nuestro país. Y la pregunta que todos se hacen es ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ya se han dado cifras, por ejemplo, del empleo. Se dice que esto podría superar los dos dígitos ya a partir del próximo año. Una caída también en las acciones, un aumento del dólar, fuga de inversiones. Un amigo que estuvo recientemente en Miami y conversó en un cóctel con un banquero de Miami y le decía que han llegado capitales chilenos en un mes lo que antes llegaba, en tres años. Preguntarle al almirante Rodolfo Codina, ex comandante en jefe de la Armada, ¿qué va a pasar, almirante? ¿A dónde podría llegar esto? ¿Cuál va a ser el desenlace a su juicio? ¿Qué podemos mirar a futuro? Bueno, yo, si no hay unos buenos acuerdos, si no hay a nivel político, yo veo esto lamentablemente malo, porque sin ser muy adivino, de aquí a abril, cuando se parta discutiendo toda esta asamblea constituyente que nos va al cambio de la constitución, en fin, el escenario va a ser más malo del que tenemos ahora, porque va a haber mayor inflación, obviamente. La gente que tiene mayor inflación de estos créditos hipotecarios se la van a ver fuertemente impactado, va a haber seguramente mayor cesantía. La del comercio, la de la gente que... Todos estos pequeños comerciantes son, y empresas pymes son los que más dan empleo. Ese empleo se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Y al haber mayor inflación, por un lado, descontento a la gente que la vida le cuesta más. Al haber menos empleo, hay mayor delincuencia. Entonces, vamos a estar en un cóctel de cosas malas que, con habilidad política que cuesta encontrar, quiero ver cómo se va a solucionar. Que lejos estamos de esa fórmula aplicada por el alcalde de Nueva York, el señor Giuliani, tan famosa, de la tolerancia cero, que dice que, combatiendo los delitos menores, desaparecen los mayores, pero aquí la cosa es al revés. Es al revés. Esto ya lo vemos en Viña, que, por ejemplo, el comercio ambulante invadió las calles y qué va a ir Carabinero a combatir el comercio ambulante cuando están quemando y haciendo incendios. Es decir, se va a revertir el orden público totalmente. Pero ese es un problema. Uno no puede vivir sin orden público. ¿Se podría llegar a la guerra civil? Si se maneja muy mal la situación, se podría llegar. Guerra civil es cuando se, más bien uno la entiende que la guerra civil cuando las fuerzas armadas se dividen y como pasó el año 1891. Yo no creo que aquí las fuerzas armadas se van a ir, pero que vaya a llegar a enfrentamientos entre civiles que ya no soportan más. Ayer veía, por ejemplo, un video de un chofer de un turbo que decía que ahí en Coyipulli, por ahí en el sur, le habían tirado piedra, le habían quebrado los virus, tenía la cabeza llena de virus. Y decía, bueno, ¿y a dónde están mis derechos humanos? ¿Y por qué no me dejan trabajar tranquilo? ¿Está el caso del gringo de Reñaca que disparó o de gente que se ha desesperado y ha atropellado? Es decir, estos casos... Pueden empezar de a poco y pueden ser más. Pero yo... Y lo otro es, como decía la otra de Orlando Sáenz, vivir en un semi-estado. Semi-estado es aquel estado que no controla todo. Y en este sentido, ¿qué le parece la caída de la popularidad del presidente de la República en la encuesta Cadem cae a un 12%? Muy malo, malo, malo. Lógicamente, estar gobernado por un presidente que tiene un 12% es difícil pensar cómo podemos salir de una crisis de esta índole. Así que, bueno, yo no quiero ser catastrófico. Porque la otra... La gente al final sigue viviendo como sea. Yo escuchaba también de repente opiniones que dicen, mire, en Berlín, poco antes que cayera Berlín, la gente seguía su vida media cotidiana y los rusos los tenían ahí en la puerta. Hay un video maravilloso que está en Internet que es, por decir así, del día después, cuando son invadidos violados por los rusos e invadidos por todas las potencias y se ven los alemanes que salen a la calle y iban muy dignos en su bicicleta con una corbata, las mujeres con falda y todos quedaron impresionados de la dignidad de los alemanes después de ser derrotados. Dicen algunos expertos almirantes que lo que debiéramos hacer los ciudadanos es seguir con nuestra vida normal, seguir trabajando, ir a la universidad, ir al trabajo, tratar de que esto sea normal para que los agitadores no subiertan todo el orden y destruyan la comunidad. Esa es una forma de resistir, siguiendo la vida normal. Normal, dentro de lo que se puede llamar normal. Hemos llegado a la resistencia. Claro. Resistir esta imposición que quieren hacer algunos que son minoritarios de cambiar todo y seguir la vida normal y los países siguen viviendo. Uno ve todo esto que nos llega por televisión de Siria, por ejemplo. La gente sigue viviendo y Siria está destruida y ahí hay un semi-estado, un estado que no controla todo. A lo mejor vamos a tener que vivir en un semi-estado de Chile, no el estado de Chile. ¿El futuro de la democracia cómo lo ve? Esto indudablemente afecta a la democracia y yo hice un curso el año 92 sobre, en un diplomado y había un profesor que ya falleció y él nos comentaba, le voy a contar dos cosas de dos profesores en ese diplomado. Este profesor nos decía que lamentablemente él veía que por ahí por el año 2050, ya estábamos hablando del año 92, quedaba bastante por el 2050, volvían los gobiernos autoritarios porque la democracia mataba a la democracia. Me quedó grabado para siempre. Y otro profesor que una vez estaba escribiendo en la pizarra antes que partiera de la clase decía existe el delito flecha, existe el delincuente. Más abajo existe el delito flecha, no existe el delincuente. Existe el delito flecha, viva el delincuente. Y él decía nosotros antes cuando 20, 30, 50 años atrás estamos hablando del 92 para atrás existía el delito y existía el delincuente. Ahora ya estamos en la etapa en que no estábamos todavía en el sistema garantista. Que no, que existe el delito pero el delincuente no porque tuvo tal problema en su juventud, en su niñez, en fin. Se le buscaba la forma que no hubiera delincuente. Y lo peor dijo cuando lleguemos a que existe el delito y viva el delincuente. Y yo creo que por ahí estamos ya. Mire, yo estaba viendo los fallos, los que han pasado a proceso y muchos son soltados y se les da la siguiente obligación o recomendación en el fondo. Que no se acerque nuevamente a las marchas. Que no vaya al mismo supermercado que asaltó. Que no se acerque a las víctimas. ¿Cómo se puede dar una recomendación hacia estos verdaderos vándalos, egoístas, desalmados que atacan sin impunidad y sin misericordia? Así es, lamentablemente es así. Entonces, como conclusión, yo creo que lamentablemente toda la gente que con buena intención ha protestado y todo, se da cuenta que ha pasado el tiempo va a estar peor que cuando partieron las protestas. Porque todo lo que se pide no es inmediato. La asamblea constituyente no va a solucionar el problema de las pensiones ni el problema del transporte ni los problemas puntuales de ahora, de la educación, en fin. Lo podrá solucionar a lo mejor depende de cómo se realice en el muy largo plazo. Pero lo inmediato no. Y donde se ha hecho esta de la asamblea constituyente yo recuerdo que es ahí en Venezuela y miren los resultados. así ha sido. Entonces, bueno, ojalá que lleguemos a algún acuerdo. Ojalá, de acuerdo. Y ojalá que también con un buen sistema de información y inteligencia que se tenga que rearmar. Ahora fue nombrado una persona. El número de Jordán que lo conozco muy bien, es una persona muy profesional, pero todos saben los que entendemos de este tema que la inteligencia se forma con tiempo. Los informantes, no pueden llegar el almirante Jordán a solucionar todo. No es mágico y ojalá que no hayan recursos. Y el fenómeno, se me olvidé a preguntarle, tan de estos tiempos y tan duro como es el narcotráfico que está en las poblaciones, que se ha visto que son uno de los principales que asaltan los negocios, los supermercados. ¿cómo influye este factor prácticamente nuevo en nuestra realidad? Bueno, ese es un factor que influye bastante porque yo he escuchado y creo que es así como ellos mismos, los narcotraficantes han facilitado dinero para gente que vaya a producir desórdenes de manera que ellos puedan trabajar tranquilamente en unas áreas. También tiene que ver con la impunidad de la que yo hablo que viene de hace tiempo estos narcotraficantes que tenían funerales con fuego artificial, disparaban su arma y no pasaba nada. Creo que hasta los custodiaban para que no pasara nada. Entonces, bueno, ahí tenemos el resultado. Bueno, interesante lo que nos cuenta el almirante. Ojalá no lleguemos a lo que decía su profesor en ese máster de que cuando el delincuente ya sea el ciudadano realmente reconocido. Así es. Así es, pues, esperemos que nuestro país siga, digamos, adelante como debe ser y como hemos tenido crisis, siempre han habido crisis importantes cada 40 o 50 años. Partiendo, por ejemplo, después de nuestra independencia real que fue en 1818 porque no fue en 1810 fue un grito de independencia. Tuvimos en 1857 por ahí, en 1858 en la época de Freire, una crisis seria. Hubo un ejército en el norte, el ejército asambleísta se llamaba. Después vino la revolución del 91, 10.000 muertos, batalla con Conconi y Pasilla por aquí. Pero como usted bien decía al principio eso fueron guerras civiles, separación de las fuerzas armadas, eso no hay peligro en estos momentos. No, 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 espero que no, no creo. ¿Cómo ve la moral de las fuerzas armadas? No, la moral siempre es alta y las fuerzas armadas por la formación que tienen, por lo que uno se dedica cuando tiene los nuevos contingentes a prepararlos, siempre van a tener una moral muy alta y en eso yo tengo plena confianza y las fuerzas armadas son las mismas hoy, que hace 40 años de diferencia como dijo ayer el ministro que las fuerzas armadas de ahora eran totalmente distintas a las anteriores, no es así. Yo soy de las fuerzas armadas, estuve en las fuerzas armadas y la gente de ahora es la misma que hace 40 años. ¿Qué le diría a la población almirante? Bueno, la población que la gente que tiene digamos justa demanda confíe en que se le van a solucionar y que trate de aislar a esta gente violentista y que colabore y que informe la misma PDI a PDI que le manden videos y todo para poder ir deteniendo y que ojalá también el sistema público, el ministerio público tenga la facilidad de trabajar rápido y ir produciendo resultados porque al final después de haber incendiado no sé cuántas estaciones de metro vemos que hay un profesor que rompió un torniquete preso, no sé si habrá más pero eso es lo que sale por lo menos en la prensa. Bueno almirante, muchas gracias por esta entrevista de paso acá desearle todos los parabienes de éxito al almirante Jordán para que este punto débil de Chile como es la inteligencia pueda irse mejorando y poder ser proactivo ver un poco el futuro y no ser reactivo ya cuando pasan los atentados porque si el presidente ha hecho este llamado para que las fuerzas armadas estén en los puntos críticos no hay que ser adivino para saber lo que viene atentados ahora al agua potable a la electricidad y a puntos claves para ya el sistema dejarlo por el suelo así que almirante no sé si tiene unas últimas palabras muchas gracias bueno solamente una palabra de esperanza y confiar en que vamos a salir de esta crisis y vamos a salir potenciados todas las crisis sirven también para mejorar las cosas y vamos a salir digamos revitalizados de esto espero muchas gracias almirante Rodolfo Codina ex comandante en jefe de la armada como les contaba también es el presidente de esta corporación patrimonio marítimo de Chile tan maravillosa entre otras cosas como ha hecho esto de la réplica de la esmeralda en Iquique y bueno rescatar en la casa donde nació Arturo Prat tanta labor que ha hecho usted almirante aquí mismo en Valparaíso y felicitarlo y de Sal de Todos para Bien en este nuevo cargo elegido por sus pares los almirantes y generales en retiro para seguir apoyando a este país desde esa perspectiva muchas gracias solamente como marino decir que nosotros sabemos muy bien que siempre después de un temporal viene la calma ojalá que este temporal no dure mucho porque los temporales pueden durar un día como una semana muchas gracias almirante